Este es Plaza, el jefe de mecánicos, y lo que le gusta es espiar a Johnny Melavo por las noches, porque está enamorado en secreto de él. Vaya afirmación más reveladora. Un poco extraño, pero sí. Bienvenido, señor Plaza. Muchas gracias. Dígame, ¿qué motivo le ha llevado a participar en First Aid? Bueno, principalmente para conocer gente y a ver si encuentro también el amor. Perfecto. ¿Y qué tipo de pareja está buscando en First Aid? Pues estoy de lo que sería Estampleo y que sería una persona bastante trabajadora y, como no, sincera. ¿Está buscando una mujer o un hombre? Una mujer. Perfecto. ¿Y cuáles son sus hobbies, señor Plaza? Pues siempre lo que es mi hobby es jugar sobre todo al fútbol y al balón malo. Perfecto. ¿Le gustaría jugar ahora a esos hobbies con su futura pareja? Sí, si tiene los mismos hobbies que yo, sí. Sería bastante agradable, porque así tendríamos los mismos hobbies. Claro. Y, dígame, ¿su postura favorita de camas ultra cuál es? Eso, con permiso, me lo reservo yo a tema privado. Tenga en cuenta que puede ser decisivo para encontrar su media naranja. Pues cualquier postura me vendría muy bien. Usted se conforma con todo, ¿no? Sí, exactamente. Con todo. Lo respeto. Me parece perfecto. Y, señor Plaza, sentimentalmente, ¿qué tipo de persona se considera usted? Pues bastante simpática y que lo daría todo por esa persona. Es muy bonito, señor Plaza. ¿Cuántas parejas has tenido anteriormente? Una. ¿Solo una? Sí. ¿Y qué ocurrió? Pues engaños, principalmente, por parte de la otra pareja. Vaya. Pues no se preocupen, aquí seguro que encuentre el amor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Una última pregunta, Plaza. ¿Me puedes repetir cuáles serán tus hobbies? Lo que es principalmente el fútbol y el balonmano. Pues me la agarras con la mano. Caron, por favor. Ya puedes, ya puedes salir. Vale, muchas gracias. Tenía que hacerlo. No te quedabas a gusto, ¿no? No, no, me iba a explotar. Joder, eh.